La tiene Corcho, que pelota metió Corcho, mano a mano se viene para definir a Paolazza ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes, 3 para el pincha, 0 para Sarmiento Extraordinario Jorge Corcho Rodríguez con el pase Definición notable de Paolazza, que se impone en la noche de Junín ¡Doblete para él! 12 minutos, 3 a 0 Bueno, este juego es así, no resiste demasiada explicación El golpe fue de knockout para Sarmiento Y quedó desdibujado, desacomodado Con los defensores sin tomar las marcas, Castet deja un agujero El central no toma, es muy bueno el pase de Corcho Y es precisa la definición de Paolazza Que convierte 2 Cuando no había tenido chances y estudiantes Saca 3 cuando estaba más para otra historia